Desde hace 15 años, orillado por la pobreza en Tatahui Capán y el desempleo en la zona sur, Chile viaja cada año a trabajar a los campos agrícolas del norte del país. No hay trabajo acá, porque no hay recursos, ganamos 50 pesos a veces, el salario, unos días trabajamos al machete, tenemos que ir a Sinaloa a trabajar. Como él, más de 6.000 jornaleros incluyendo mujeres y niños, a partir de estas fechas hasta octubre, emigran durante 8 meses para laborar en los cultivos como de pepino y tomate. Con este tiempo, ¿sabes? Van al planteo, van a los estacones, le dan sostareos, le dan unos 15, 100 o 20 carreras, le dan. La persona que no completa su carrera, estamos en una miseria que no tiene recursos y por eso hay algunos que se van, hay algunos que no regresan, regresan pero muertos. Estos campesinos son reclutados a través de contratistas que tienen el contacto con las empresas agrícolas de Sinaloa y Sonora. Pues la gente, los que se van, ahora van a plantear y después ya va a haber tareas y el día, 150 pesos al día están pagando para allá y entonces ya terminando, ya la gente va a empezar corte, va a empezar corte el pepino europeo, por caja están pagando a 2.30 pesos las cajas. Aunque el viaje de su comunidad al norte es pesado y largo, la mayoría se va con poco dinero porque en este año se atrasó el apoyo que el Servicio Nacional de Empleo les otorga para su trayecto. Para Diario Presencia.com, Tamara Corro. Gracias.